Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 141 de Doctor Milagro. En el hospital Berjayat, el padre biológico de la niña que será operada de emergencia, le dice al padre, que ha estado criando a su hija por error, que ha decidido junto a su esposa, darle también autorización a él para que decida sobre la salud de la niña, ya que creen que es lo más justo para él, pues siempre la ha cuidado y amado. Aquel hombre le agradece ese gesto, y le dice junto a su esposa, que lo mejor es que él mismo se quedara con ambas niñas, ya que su condición económica es muy buena, a diferencia de él, que no tiene nada de dinero. El padre biológico no puede creer lo que le está pidiendo el hombre, quien insiste en que incluso le dará dinero para que le entregue a la otra niña, lo que hace que se enoje al punto de llegar casi a los golpes. Ali logra ver aquella situación y corre para impedir que los padres se golpeen. Las esposas de los hombres tratan también de calmar a sus respectivos esposos, quienes al ver a los doctores se logran tranquilizar. Por otro lado, el doctor Doruk recibe los resultados de los análisis de su joven paciente, y al revisarlos con atención, logra darse cuenta del problema que presenta. Enseguida se lo cuenta al doctor Tanju, a quien le dice que la paciente tiene un exceso considerado de niveles de tiroides. Tanju le pregunta si tiene alguna idea del por qué presenta ese problema la paciente, y Doruk le dice que puede darse debido a que la paciente está ingiriendo una cantidad elevada de esteroides. Tanju lo felicita y juntos se dirigen a conversar con la joven, a quien le preguntan si está consumiendo esteroides, o alguna medicina de su madre. La joven paciente les dice que no toma nada de eso, ya que solo sigue una dieta que su propia madre le ha hecho, acompañada de vitaminas. En ese momento llega la madre de la joven, y mientras trata de calmar a su hija, les dice a los doctores que su hija jamás miente, y que se retiren y las dejen a solas. Tanju le dice que van a averiguar el por qué del exceso de la tiroides, y se retiran. Las madres de las niñas intercambiadas por su parte, conversan de la delicada situación en la que se encuentran. Una de ellas le dice que se llevarán a su hija a otro hospital, ya que no les gusta el ambiente de ese lugar. La otra madre, que vendría a ser la madre biológica de la niña en cuestión, le dice que no está de acuerdo con que se lleven a su hija, iniciándose así una discusión entre ambas. En ese momento aparece Buslat, y les dice a las mujeres que no deberían de actuar igual que, sus maridos, ya que son madres buenas, y deberían de apoyarse en vez de estar discutiendo. Una de las madres le dice que no saben qué hacer, pero Buslat les dice que uno siempre va en la vida aprendiendo de nuevas cosas, y sobre todo una madre, quien dentro de todos los errores que pueda cometer, siempre hace las cosas pensando en sus hijos, y en lo mucho que los aman. Buslat termina emocionándose, por lo que acababa de decir, pero las mujeres le dicen que tiene toda la razón, por lo que Buslat se retira de ese lugar, y las madres se reconcilian. En ese lugar también se encuentra la madre de la joven paciente de Tanju y Doruk, y se emociona al haber escuchado también a Buslat, lo que hace que busque al doctor Doruk, y muy afligida le dice que ella es la culpable de que su hija se encuentre, en esa condición.